¿Qué es la fuerza de Guanajuato? Cuando una célula se destruye, precisamente es cuando viene el cáncer e invade todo el cuerpo y se acaba la vida. Así es la familia. Cuando se destruye la familia, se destruye la comunidad. Se destruye un municipio, se destruye un estado, se destruye un país y deja de tener esa fuerza. Por eso la familia es fundamental cuidarla. Es cuidarla en su salud, es cuidarla en la educación, es cuidarla precisamente en brindarle todas las oportunidades para que se puedan desarrollar. La familia es la fuerza de Guanajuato. Guanajuato se ha distinguido a nivel nacional por ser un estado fuerte, sólido en sus familias. Y eso no lo podemos perder. Requerimos esa familia, la cual los niños, las niñas, los papás, los abuelos, sigamos conservando esas tradiciones, sigamos conservando esa cultura, sigamos conservando esos valores que no nos los deben ni los pueden quitar. Una familia donde se vive el amor. Una familia donde se vive el respeto, la responsabilidad. Una familia donde haya la benedicencia, es decir, hablar bien de nosotros. ¿Ustedes se acuerdan de sus padres, sus abuelos? ¿Cómo lo recordamos? Siempre lo recordamos con mucho gusto, con mucho cariño. Y gracias a mi abuelo, a mi abuela, gracias a mi padre, que siempre nos apoyó, a nuestra madre, que siempre estuvo atenta en los momentos más complicados de nuestra vida. Y siempre nos referimos a nuestra familia. Por eso hay que cuidar la familia. Yo no entiendo un Guanajuato, que el día de mañana pueda tener un desarrollo, si no tiene a la base la consistencia de la familia. Ahí está la fuerza de Guanajuato, insisto.